Este programa es presentado por Riviera Point, construye tu futuro en Estados Unidos. Nuestro próximo invitado en esta parte del programa es Axel. Axel Caprille es un psicólogo social. Axel Caprille es escritor. Hoy en día residenciado en Madrid. Y con él vamos a tratar de ver esa bisagra del venezolano dentro del territorio nacional y el venezolano que está fuera del territorio nacional que hoy en día son millones. Axel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, ciudadano? ¿Cómo ves tú esa bisagra? ¿Cómo opera ahí la mente de ese venezolano? Bueno, es una experiencia que por primera vez en la historia del venezolano la tiene que afrontar y está en pleno proceso de... está asumiendo una posición que jamás en su vida pensó, que es el venezolano emigrante y la división de la familia venezolana. Nosotros históricamente siempre fuimos un país de inmigrantes, un país de una unidad familiar muy grande, de la familia ampliada venezolana que tenía relaciones con primos familiares de los más lejanos niveles. Y hoy en día vemos esas familias fragmentadas que están unos en Bolivia, otros en Colombia, otros en Argentina, otros en Venezuela, otros en Miami, otros en España, y es una experiencia muy dolorosa. ¿Se pierde algo? ¿Se gana algo? ¿Cómo es eso perder y ganar en estos casos? Bueno, hay un aprendizaje que yo creo que es muy importante, pero sobre todo hay una sensación de pérdida. Fíjate, hace como dos semanas estuvo aquí Laureano Márquez para la presentación de un libro. Y él terminaba su libro con una frase de Rómulo Gallegos en que mencionaba que los venezolanos es una gente buena que espera. Y casualmente eso coincidía con un pequeño artículo que había escrito por un libro en La Católica que tenía un empígrafo de una frase de María Nopi González que decía los venezolanos estaban esperando. Entonces yo arranqué la presentación del libro hablando de esa coincidencia del venezolano en una espera. Y que esa espera significa que todos los venezolanos estamos llevando una vida provisional. Que en los venezolanos hay un sentimiento dominante de que la vida que se está llevando no es... Es como de algo temporal, algo por el momento. Por el momento de que no estás llevando tu verdadera vida, que no es una vida que tú la sientes arraigada, que la sientes realmente conectada con cosas importantes o con sentidos importantes. Y es una vida que estás simplemente esperando que algo más importante va a pasar más allá. Bueno, esa intervención tuvo un efecto emocional interesante en todo el grupo, que era bastante la gente que fue a la presentación del libro de Laureano. Y había varias personas, varias mujeres, sobre todo, llorando. O sea, movió mucho, porque la mayoría de las personas se sintió que esa espera, esa vida provisional ya era una vida que tenía 20 años. O sea, ya no era provisional. De alguna forma, sentían que su vida privada, su vida particular, se les había ido en medio de un proceso histórico que había dejado de ser provisional para haberles afectado gran parte de sus proyectos vitales, de sus proyectos creativos, de todas aquellas cosas con las que ellos hubieran querido hacer y desarrollar a lo largo de su vida. ¿Y cómo se supera eso de truncar una vida por 20 años que había trabajado de un territorio que lo podías haber conocido porque estuviste ahí de paso, de visita, pero que de repente pasa un año, pasa dos años, pasa tres años y te das cuenta que se está convirtiendo donde tú vas a vivir? Y muchas veces es un desplazamiento geográfico pero no un desplazamiento psíquico. O sea, la gente está afuera pero psicológicamente está en Venezuela. O sea, tú estás aquí pero psicológicamente estás pegado todo el tiempo al Twitter, al Facebook, a las noticias, a la televisión viendo qué es lo que está pasando allá. Entonces terminas que no vives ninguna de las dos vidas porque no estás allá pero tampoco estás involucrado totalmente en tu presente y en el momento que te ha tocado vivir. Entonces, lo que es el desarraigo es un proceso muy complicado, muy complejo, que mueve unas honduras psicológicas que son muy, muy difíciles de hacer porque reconstruir una vida fuera de lo que tú sientes que es tu casa, de lo que tú sientes que es tu hogar, esas memorias infantiles que te vinculan a olores, que te vinculan a espacios determinados, que te llevan a imágenes de tu familia, de tu pasado, se desactivan en otro territorio pero entonces empiezan a moverse en el terreno de las nostalgias y esas son emociones que no te llevan a vivir un presente y el que está afuera tiene que asumir su presente, tiene que saber que su vida es la que está viviendo en este momento para poder realmente construirse a sí mismo y seguir su propio proceso de individuación que fue castrado por un proceso colectivo. ¿Y eso te permite que sea menos exitoso en esa tarea que te toca desempeñarte que tú la estás viendo como un mientras tanto pero que de repente ese mientras tanto se convierte en para siempre, no? Sí, te hace el problema psicológico, te lo profundiza, sin embargo desde el punto de vista práctico el venezolano se ha mostrado sumamente eficiente aquí en España tenemos muchísimos casos de éxito en el comercio, en la comida, en lo inmobiliario de venezolanos porque el venezolano llega con una actitud de supervivencia sabe que tiene que luchar para vivir y realmente se están fajando de una manera que no hace la persona nativa que está acostumbrada, que es su casa, que se siente cómodo en su sofá. Eso lo hace más agresivo. Lo hace mucho más agresivo en el término positivo, agresivo en el término de que busca hacer las cosas, busca solucionar. ¿Y cómo reacciona? Porque a mí me han llegado muchas informaciones y en algunas comunidades hay como un rechazo a este nuevo visitante que es el venezolano. Sí, bueno, hay rechazo en comunidades, por ejemplo, más pequeñas tal vez. En España yo no he sentido en absoluto ningún rechazo. Sé que ha habido rechazos en Panamá y en otros lugares lo hay. Pero uno, por supuesto, por la competencia. Cuando este venezolano que llega a buscar una nueva vida y necesita sobrevivir y empieza a ser sumamente competente y empieza a competir con el mercado local, evidentemente levanta envidias, levanta celos de que son emociones naturales en las otras personas. Pero también hay un aspecto del venezolano que causa un poquito de desazón, es que es esa parte muy invasiva, una extroversión excesiva. El individuo que puede ser invasivo en los espacios de los demás, que es muy confianzúo, que llega creyéndose que él es el dueño del mundo. Entonces esa parte choca con sociedades que a veces son un poquito más introvertidas, más formales. Vamos a hacer una breve pausa, Axel. Luego vamos a hablar de otro tema, la desesperanza. Se ha perdido la fe, se ha perdido el optimismo, se siente ya que es irreversible lo que ocurre en Venezuela. Breve pausa y seguimos con Axel Capriles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!